¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial. Ahora les voy a hablar de este nuevo centro de pruebas que la marca alemana Porsche va a abrir, el cual va a estar inspirado en los famosos circuitos de automovilismo Nürburgring en Alemania, donde también es la marca de Stuttgart y de Estados Unidos Laguna Seca. Bueno, se trata precisamente del noveno Porsche Experience Center de la entidad alemana automotriz y va a estar listo para el año siguiente, o sea 2021. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, todos aquellos entusiastas del fabricante alemán automovilístico con cuartel general domiciliado en Stuttgart, o sea Porsche, deben conocer una serie de instalaciones especiales repartidas por el mundo que están destinadas a ofrecer experiencias únicas a bordo de las máquinas de la casa automotriz germana. Bueno, aquí se está refiriendo al Porsche Experience Center, que próximamente va a contar con un nuevo integrante, porque en 2021 se va a inaugurar el noveno centro, precisamente en la prefectura Chiva, precisamente junto a la ciudad de Tokio en Japón. Uno de los lugares más destacados de las nuevas instalaciones será su pista de pruebas, que tiene como longitud 2,1 kilómetros y reproduce algunas de las curvas más famosas de las pistas de carrera de todo el mundo, como el carrusel de Nürburgring en Alemania, o el Sacacorchos en Estados Unidos de la pista Laguna Seca. Y bueno, mientras que otros centros cuentan con pistas sin desnivel, el futuro PS Tokio se caracteriza por su pista de altitud variable, que aprovecha la topografía natural del terreno. Bueno, junto con este circuito principal, estas instalaciones también pondrán a disposición de los usuarios una área destinada a distintas pruebas de conducción y una pista todoterreno, para lo cual van a recibir formación teórica y práctica acerca de las diferentes técnicas al volante a cargo de instructores que están especializados. Bueno, aparte de eso, los visitantes de este centro de experiencia tendrán acceso a un simulador de competición y podrán relajarse al final de la jornada de pruebas, tomándose un café o cenando en el restaurante. Por otra parte, el nuevo PCE de Tokio será un lugar de encuentro para empresas que van a poder llevar a cabo sus eventos corporativos en las áreas de reuniones y otros lugares reservados para tal efecto. Bueno, esto fue lo que dijo Detlef von Platen, que es el miembro del consejo de dirección de la compañía Porsche como responsable de ventas y marketing de la automotriz con cuartel central domiciliado en Stuttgart. Porsche ofrece experiencias únicas en los centros que tiene repartidos por todo el mundo. Esto es algo de lo que nadie puede presumir dentro del panorama de la automoción. A nuestros clientes japoneses les encanta la deportividad y la exclusividad de nuestros productos. El nuevo Porsche Experience Center goza de una excelente ubicación para vivir esta pasión y compartirla con los demás. Bueno, y por último, y otro detalle que no es menos importante, hay que recordar que este no es el único Porsche Experience Center que va a abrir sus puertas para el siguiente año 2021, ya que existe otro que también está programado para el año siguiente en Italia, precisamente en Franciacorta, estos dos se van a sumar a lo ya establecido, por ejemplo, en Leipzig, en Silverstone, en Atlanta, Le Mans, Los Ángeles, Shanghai y Hockenheim. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.